¿Qué pasó? Yo tampoco sabía que estabas todavía en prueba de sonido. ¿Qué pasó? Yo tampoco sabía que estabas todavía en prueba de sonido. Sí, yo tampoco sabía que estabas todavía en prueba de sonido. Yo tampoco sabía que estabas todavía en prueba de sonido. Vamos a carregar la carreta, para llegar a la meta, venimos a la voz, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Yo trabajo sin reposo, para poderme casar, yo trabajo sin reposo, para poderme casar, para poder regresar, y si no vengo a lograr, seré mucho más dichoso, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.